I never made it, but I know what it takes I'm motivated by a mix of emotions Got my statement, and I'm reading it slow So I can understand it fully, appreciate my standing goal ¡Apáñenla! ¡Ayúdenla! Mariana está para ver de cosas Y Jesús María la dice así ¡De pie Jesús María! ¡Muy bien! ¡De pie mujeres! ¡Muy bien! ¡De pie mujeres! Es un espacio político plural, local, de Jesús María Pero no es nuevo, no es un invento de ahora No es un invento electoralista, oportunista Como otros están intentando hacerlo Nosotros hace mucho tiempo Que en principio, créanme, no es una empresa ¡No! ¡No! No es una empresa El municipio es una gran familia Una familia de familias Y no se puede hablar de más Podemos seguir construyendo una ciudad de Jesús María Cada vez más grande Que progrese más, pero que sea siempre inclusiva Que estemos todos juntos Y que todos tengamos las mismas oportunidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!